... ...le canto esta canción al mar... ...espero me puedas recordar... ...de mi mente no... ...hoy nos damos citas en el Mercado Marinero... ...aquí en el Boulevard de San Pedro Alcántara... ...hablamos con José Carlos... ...que es un experto... ...en temas budistas que a mí me encanta y me apasiona... ...así que he dado con la horma de mis zapatos... ...con las piedras y el ámbar... ...que es tan bonito y es... ...hay tanta diferencia... ...que bueno yo estoy encantada de estar en este puesto... ...ya no me voy de aquí... ...y a ver cuéntame un poquito... ...¿cómo te especializas tú en estos temas? Yo creo que el tema del mundo mineral por ejemplo... ...le fascina a todo el mundo desde jovencito... ...desde chiquito, de hecho... ...al puesto se acercan siempre... ...muchos críos, muchos niños... ...los padres que también le han gustado... ...pues como que inculcan un poquito a... ...a sus niños también... ...mira que bonito tal... ...yo pues he seguido con la afición... ...tengo piedra, joyería con piedra auténtica... ...bueno un poquito de todo arte budista... ...un poco de... ...como un poquito del tema budista... ...porque es que siempre... ...bueno pues yo veo muchas casas ya... ...claro, hay muchas residuos... ...incluso de tener uno pequeñito... ...o uno grande... ...claro, uno depende ¿no?... ...de tocarle la barriga que dice que nos trae suerte... ...a ver, ¿cuánto hay de verdad? Bueno, es todo... ...se puede decir... ...un poquito de... ...de historia y de tradición ¿no?... ...vamos a ver... ...sí es cierto que... ...una estatua de Buda... ...pues sí es bueno tenerlo siempre... ...¿vale?... ...porque... ...Buda es una representación de iluminación... ...es como decir... ...pues vamos a... ...a liberarnos del sansara... ...como es lo que... ...nos pide Buda... ...o lo que todo el mundo quiere... ...liberarse del sufrimiento... ...bueno cuéntanos más Josieita... ...porque estos cuencos... ...que son muy bonitos para la meditación... ...porque tienen un sonido muy especial ¿no?... ...entonces vamos a hacer una demostración... ...si te parece... ...del sonido que tiene... ...y cómo se utiliza para la meditación... ...y para muchos trabajos... ...de energía... ...bueno pues mira... ...los cuencos... ...yo siempre digo... ...lo más importante es que sean hechos a mano... ...sonido... ...a golpe pues bueno son... ...tienen un sonido muy peculiar... ...cada uno de ellos tiene un sonido diferente... ...depende del tamaño... ...y bueno... ...de la cantidad de metales... ...que suelen ser siete... ...este por ejemplo es uno muy rarito... ...estalabrado... ...es una rareza dentro de los cuencos... ...pues bueno... ...es una rareza... ...el sonido... ...cuéntanos un poquito más de lo que tienes aquí en el stand... ...porque ya vemos las piedras... ...que tiene aquí una gran variedad... ...para el amor... ...para traer el amor... ...para traer el trabajo... ...para traer la suerte... ...una protección... ...es creer en uno mismo ¿no?... ...es como los mantras ¿no?... ...sí... ...troceado y taladrado... ...a modo de pulsera... ...nosotros somos de Málaga... ...yo mi tienda es joyas del Dharma... ...y bueno suelo hacer mercado... ...y bueno... ...la gente ya me suele conocer bastante... ...bueno luego a la vuelta te quiero ver con el corromarinero ¿eh?... ...te esperemos... ...gracias... ...vamos a hablar con Juan Carlos... ...que Juan Carlos viene el marinero... ...junto a un miagiro con su señora... ...estáis aquí... ...pues con los mangas... ...y cuéntame un poquito de su puesto... ...qué es lo que nos trae... ...bueno nosotros lo que traemos es artesanía... ...y algo de compraventa... ...de anime... ...y de manga japonés... ...y superhéroes... ...por ejemplo que lo que está más de moda... ...que los chicos demandan más... ...¿qué es lo que busca más?... ...bueno en general siempre las figuritas... ...de los animes... ...de Dragon Ball... ...de Kimetsu no Yaiba... ...y de una serie de varias series... ...de anime japonés y de manga... ...¿y cómo se metió usted en este mundo?... ...bueno pues algo hay que hacer... ...a mí siempre me ha gustado... ...un poco la venta ambulante... ...y vi la oportunidad... ...a mí también me gusta un poquito el... ...el manga... ...y bueno pues empiezas, empiezas... ...hasta que te metes... ...¿cuál es su preferido de lo que hay aquí?... ...mi preferido... ...probablemente sea... ...sí, los de la serie de... ...de Kimetsu no Yaiba... ...pues nada, enhorabuena... ...que me encanta su puesto también... ...y que viene marinero... ...como era el día, eh... ...el mercado marinero... ...que tenga mucho éxito... ...muy bien, muchas gracias... ...¿qué te pasa?... ...¿se te creí?... ...ah, un papi... ...que malavidad... ...que malavidad... ...puedo sacar... ...en mis sueños siempre estás... ...¿dónde acabo en estos bares?... ...dónde no pregué el amor... ...navegando como antes... ...cantándote esta canción... ...sin descansar podíamos navegar... ...mientras oía tu cantar... ...¿dónde estarás amor?... ...¿dónde te podré encontrar?... ...en este océano podré navegar... ...junto a ti en el mar... ...bueno, tenemos también un mercado... ...que me ha gustado mucho aquí... ...porque es artesanía pura... ...y además tiene cosas... ...para la salud muy buenas, ¿no?... ...porque está ahí con un caramelito también... ...que tiene jengibre... ...o tiene pole... ...ahora con los cambios de temperatura... ...nos viene muy bien todas estas cositas... ...bueno, muchos detalles... ...muchas cositas que no lo voy a contar Antonio... ...que me ha encantado ver tu puesto... ...porque tenéis de todo, ¿no?... ...la verdad es que mejor que lo has dicho tú... ...no podría decirlo yo... ...eh... ...sí que hemos venido... ...a esta feria marinera... ...y por lo que a mí me quieren en toda España... ...es por mis caramelos de jengibre naturales... ...sin gluten, sin azúcar... ...y sin grasas animales... ...para que todo el mundo los pueda... ...tomar y para que esté todo el mundo encantado... ...y sin grasas peras... ...y luego como veis... ...tenemos una exclusiva... ...muy importante... ...que es la miel negra gourmet de zanabria... ...que es una miel con filtro natural... ...que dejamos reposar cinco meses... ...para que sea la miel más sincera... ...que podéis encontrar en el mercado... ...y además sellada... ...reserva de la biosfera por la UNESCO... ...o sea una miel que aparte de ser pura... ...está libre de nitratos, sulfatos y pesticidas... ...o sea que os recomiendo a todos... ...que no os perdáis en estos cuatro días... ...que vamos a estar aquí... ...desde las siete de la tarde... ...a por lo menos una o dos de la madrugada... ...yo como tomo miel pura... ...aguantaré más que los demás... ...sin duda ninguna... ...recomiendo que llegáis al paseo de San Pedro... ...bueno que la miel hoy día ya es como oro... ...vamos eh casi oro ¿no?... ...porque ha sido muy difícil este año ¿no?... ...la cosecha de... ...de entrada es... ...de entrada es oro... ...y además esta es el oro... ...dentro de la miel... ...total... ...la madera de olivo... ...siempre acompañando a la miel... ...eh... ...utilizamos la única madera de Jaén... ...que no coge olor, sabor o bacterias... ...que es realmente mi profesión... ...entonces el olivo, las tallas de olivo... ...un tenedor, una cuchara, una espátula... ...una buena tabla... ...incluso un peine... ...para que no se electrice el pelo... ...y no se rompa al peinarlo... ...pues son útiles necesarios... ...incluyendo por supuesto... ...la única madera que no se come la miel... ...porque la miel al ser muy rica en minerales... ...si usáis otra madera que no sea la madera de olivo... ...pues realmente se la come... ...entonces esta es la... ...es un legado fenicio de hace 3.000 años... ...que nos trajeron la cuchara de olivo... ...para que cada uno tengáis la vuestra... ...mucha gente se pregunta... ...y cómo limpia esta cuchara... ...pues cómo la voy a limpiar... ...la lleno de miel... ...la meto en el té... ...y ahí se limpia... ...y ya está, no hay que limpiar nada más... ...qué fácil lo haces todo Antonio... ...bueno vemos los tarritos de polen... ...eso también para... ...y el polen estamos en verano... ...necesitamos un plus de energía... ...y el polen nos va a dar toda la energía física... ...y para que todos nos acordemos de esta conversación... ...el polen tiene las vitaminas B1, B2, B5, B6 y B9... ...que son las responsables del desarrollo cognitivo y la memoria... ...o sea que no dejéis lo de tomar polen para mañana... ...no sea que no nos acordemos... ...bueno si seguimos el puesto... ...aunque todavía lo estabas terminando... ...queda mucha cosa por poner... ...pero bueno ahí vemos que tienes toda esa parte de la... ...tiene que ver con la miel... ...todos los caramelos por lo general están relacionados con la miel... ...el caramelo de miel de tomillo... ...caramelo de miel relleno de miel... ...las piruletas de miel... ...le necesitamos azúcar... ...todos los niños necesitan azúcar... ...para que se desarrollen los músculos... ...pues mejor que el azúcar sea natural de la miel... ...a que sean refinados... ...Antonio es un placer hablar contigo... ...vaya hasta como hemos dicho aquí muchos días... ...así que vengan mucho a vernos... ...y ya seguro que tenemos las de San Pedro de Alcántara... ...y te quedas aquí a traernos... ...a ver si es verdad... ...métro por debajo del mar... ...y ahí es donde... ...bueno es el mayor balneario natural de la tierra... ...y ahí es donde los barros para la piel... ...para el cabello... ...para esa piel tan bonita que tú tienes... ...para que se mantenga así... ...y las sales... ...y las sales del mar muerto... ...es el famoso reportaje que vemos siempre... ...de alguien flotando... ...porque la sal normal de un mar... ...¿te huele algo? ...no... ...y ya cuando la abres sí, huele mal... ...pero que la abra aquí no... ...la sal es una sal retenida... ...por eso cuando tú te bañas en el mar muerto... ...luego hay que irte al hotel, al spa, a ir a tu baño... ...esto lo que hace es aliviar la piel... ...los músculos, los tendones... ...y luego si la usas directamente en la piel... ...pues es un exfoliante maravilloso... ...gracias Antonio... ...muchas gracias a vosotros... ...vuelvo a cantarte esta canción... ...no me vayas a olvidar... ...ya no quiero más recuerdos... ...quiero que esto sea verdad... ...ya no quiero verte en sueños... ...quiero verte en la realidad... ...te canto esta canción al mar... ...porque tú ya no me escucharás... ...tus recuerdos nunca se borrarán... ...espero sientas todo igual... ...de tantos años murieron junto a la mujer que amé... ...mientras tú estás en el cielo, en el mar yo te cantaré... ...amor cuídame en el cielo... ...al mar le presumiré... ...que llegará este momento de volverte a ver... ...y ahora hablamos con Almudena... ...que nos es también un puesto muy bonito... ...y además que también nos da suerte... ...aquí ponemos también... ...que tenemos mucha cosita ¿no?... ...para potenciar la suerte quizás ¿no?... ...cuéntanos un poquito... ...por qué vienes aquí a Marbella... ...este mercado marinero... ...hola buenas... ...pues vengo porque... ...me hablaron de este mercado... ...que es marinero... ...y me pareció muy buena opción... ...sobre todo en Marbella... ...que pues todo es muy lindo... ...y las fiestas que se hacen aquí también... ...son bastante frecuentadas... ...y da gusto ver movimiento... ...que si notas que estamos en verano... ...buenas fechas y eso... ...y esto lo haces tú todo ¿no?... ...todo, todo... ...todo, todo... ...me cuéntanos un poquito... ...qué es lo que podemos ver... ...pues el 99% de mi producto como veis... ...es totalmente casero, manual... ...pues esto es una pasta que se hornea... ...y después los detallitos y eso... ...van pintados a mano... ...también hay por aquí lámparas caseras... ...que me falta introducirle... ...pues cada uno el artículo que quiera... ...por ejemplo aquí hay una concha... ...que es natural... ...pues dice... ...venga pues quiero esta sirena... ...pues se personaliza... ...y muchos productos... ...también se les puede poner el nombre... ...como en las cajas... ...con cualquier hada o sirena... ...el ratoncito Pérez... ...también queda muy cuco... ...porque lo que hablábamos... ...son productos exclusivos... ...aquí meten su dientecito... ...el ratoncito les deja el dinero... ...o sea... ...para mí... ...todo muy bien pensado... ...y llaveros también tienes artesanos ¿no?... ...como vemos aquí... ...todos estos llaveritos artesanos... ...que son muy cuquí... ...sí pues empecé haciendo cositas de resina... ...tela... ...y luego pues me animé también... ...con esto de las bolas... ...que los veo pues como más veraniegos... ...más coloridos... ...sí... ...mochilas... ...bueno y la serpita... ...sí o no la serpa... ...que también está muy gracioso... ...muy divertida... ...y se iluminan en la oscuridad... ...lo que pasa es que ahora... ...todavía está de día... ...he puesto ahí una lamparilla... ...que luego más en la noche... ...se ve perfectamente como cogen... ...color sí... ...muy bonito... ...hay que visitar el puesto... ...y además tiene unos precios... ...muy asequibles ¿no?... ...que por un euro te puedes llevar alguna cosita... ...claro gratuito de la suerte... ...que vamos... ...que la piedra se ilumina también en la oscuridad... ...es que... ...todo lo que sea luz y suerte... ...pues la verdad es que a mi puesto es bienvenido... ...gracias, enhorabuena... ...a vosotros... ...que vaya bien... ...música... ...bueno aquí vemos al puesto más marinero de todos... ...en este mercadillo marinero... ...Jéssica también... ...que ella sí que viene de marinera y todo el equipo... ...y cuéntale un poquito que se puede desgustar aquí en este puesto... ...pues nada, nosotros venimos a hacer el evento de este marinero... ...y aquí tenemos un poquito de todo... ...igual que tenemos carne a la brasa... ...salchicha, chorizo, morcilla... ...costilla a la brasa... ...tenemos secreto... ...pues tienen calamares, croquetas... ...tenemos un poquito de todo... ...variedad hay de todo... ...aquí no falta de nada vamos... ...para estar ya hasta las 1 de la mañana... ...y aguantar bien ¿no?... ...sí... ...esperamos que venga la gente a vernos... ...y nada, poder trabajar bien... ...y estar muy a gusto con todos vosotros... ...pues nosotros venimos unos de Jaén... ...otros de Sevilla... ...yo vengo de Alicante... ...precisamente, pero soy asturiana realmente... ...y nos juntamos todos pues para trabajar... ...para poder hacer esto... ...seguir para adelante con estas ferias... ...¿cómo que habéis venido a San Pedro... ...a poner el puesto?... ...pues mira aquí teníamos una plaza vacía... ...y dijo mi jefe... ...montamos allí y venga apostados para allá... ...la verdad que tiene todo muy buena pinta... ...así que os deseo suerte en estos días que vais a estar... ...y ya cuando se vaya corriendo la voz... ...y sea un poquito más tarde... ...verá cómo va a ser... ...seguro, no lo dudamos... ...multísimas gracias por todo... ...cha luego...